La Diputación de Zamora ha hecho entrega de cuatro sillas de ruedas deportivas al equipo de baloncesto Otto Tres Cruces, que compite en la división de Honor B Grupo Norte, con el fin de que todos los integrantes de la escuela que forma parte del club puedan practicar este deporte. El presidente de la institución provincial, en un acuerdo aprobado en pleno, decidió la adquisición de estas sillas para cubrir la carencia e instó a todos los clubes mayoritarios de Zamora a apostar por un fin común. Es importante que miren también el aspecto social del deporte y desde luego esto ha sido un ejemplo que me habéis dado a mí, hemos respondido como hemos podido, creo que satisfactoriamente, pero la Diputación de Zamora está dispuesta a embarcarnos en nuevos proyectos siempre que tengan que ver con un fin social vinculado con el deporte. Por su parte, el presidente del club, José Luis Fernández, se mostró agradecido por la entrega de un material indispensable en su día a día y cuyo coste ha sido de 12.000 euros. Gracias por colaborar con el club, gracias por hacer posible el comprar cuatro sillas para la escuela y los propios jugadores para poder hacer nuestro deporte favorito. Por haber aprobado las cuatro sillas estas, que nos viene muy bien para la escuela, que realmente ellos van a ser el futuro, la escuela, porque van a ser los que van a estar ahí en el día de mañana. Un ejemplo de esfuerzo y superación el que realizan estos deportistas, que ha sido reconocido por la Diputación en un acto en el que estuvieron también presentes varios de los integrantes del club y el diputado de Deportes, Santiago Lorenzo.